Tito, por Dios, ¿qué... pero qué haces? Déjeme, padre, ya es hora de acabar con esta farsa. ¿Pero de qué farsa estás hablando? Ella nos ha hecho creer que ha cambiado. Ella dice que no necesita un hombre, cuando la verdad es que se muere de ganas por bailarse un tango prohibido conmigo. ¡Dija a la hermana! No se meta, padre, le voy a quitar lo monje en un dos por tres. Tito, por el amor del señor Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, no ves? Te estoy quitándolo, monja. ¡Pecador! No, no, Giro, no queriendo, no pudiendo cambiar de pañal. No es tan difícil, Giro, por favor. A ver, a ver. ¡Ay, dicha! ¡Oh, cacaroto! Sí, mucho cacaroto. Encárgate de ella, por favor. No, no, Giro no pudiendo. ¿De quién hallo? Giro limpio, purcro. Giro no, no gustando cacaroto. Lloro, chico. Giro, por favor, te lo pido. Es que hace tiempo, en Okinawa, cuando Giro, estudiante, Giro, teniendo trauma, comiendo sushi malogrado en la escuela. ¡Ah, eso es muy bueno! ¡Ah, eso es muy bueno! Kerochi, teniendo trauma. Guaguacata. No entiendo ni jota, Jiro. Ya encárgate y me avisa cuando termine. Ay, es lo rápido que está fastidiado. No llora. No llora. Pásame una gana. Suéltese. Pero dejaron a la bebita. Aquí, en la casa. Mira, yo la quiero ver, aunque sea de lejito. Digo, por la tos. No, papi, la dejaron al frente, en la casa de su bisabuela. ¿Y por qué no te la dejaron? Bueno, no sé. A pesar de todo, te estoy viendo con mejor semblante, papá. ¡Madre! Madrecita, le juro que yo no sabía que era usted. Sátiro desvergonzado, delincuente. Jamás había sido tratada de esa manera. Yo pensé que era ella. Asqueroso, puerco. Es que... Me... Es que... Me equivoqué. Claro, claro. Tú querías aprovecharte de mí, te salió el tiro por la culata. Padre Manuel, llame a la policía, al serenazgo, al Vaticano. No, no podemos permitir que este delincuente siga asolando las calles. No, por favor, a la policía, no, por favor. No creo que sea necesario. Tito es un vecino del barrio, un poco descarriado, pero no es una persona mala. Padre Manuel, ¿así justifica usted a un sátiro delincuente? Se protegen entre hombres. Tito, ¿por qué no entras a la iglesia a meditar un poco y después hablamos, ya? Me voy a ir al infierno. Eso, no lo sé. ¿Y encima le va a usted a dar santuario a este tipo? Yo sí creo que Tito se equivocó. Claro, y eso lo limpia de polvo y paja. Y así justifica usted el que haya tratado a una pobre hermana y se haya querido aprovechar. Teresa, por favor, explícale a la madre qué haces vestida así. Mientras tanto, yo voy a lidiar con este sátiro involuntario. Permiso. Veo que perteneces a mi congregación, pero no te conozco. ¿Cómo te llamas? Soy... Sor Teresa de las Lomas. Y esta es mi historia. ¿Quiere que te siga contando los planes de mi... ¡Uy, envidiosa! ¡Asúmetete! Claro, te cuesta entender que me va bien en la vida. Pero tú ya sabes, tu envidia es mi progreso. Ya te mandaré una postal cuando mi hija me lleve a Ohio. ¡Ay, ya no puedo más! ¿Por qué la señora Francheca no me presta su carro para hacer las compras? ¿Dónde está Joel y su moto cuando se le necesita? ¡Ay, ya no puedo más! ¡Oye, a mí Fernanda! Tienes que seguir atrás mío para que te sigas choteando. ¡Pero en eso quedamos! Yo contigo no quedé en nada. ¡Ole vos quedamos hoy! No lo recuerdo. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, a qué soy hoy! ¡La cosa es como sombra! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Fernanda iba a seguir uno de mis consejos. Y ahí van los dos, sin admitir lo que sienten el uno por el otro. El amor está por todos lados. La señora Francesca y su doctor Churro. La señora Isabel y su gordito. El señor Nicolás y la señora Grace en su viaje de ensueño. La señora Susu y don Bruno. La única que no tiene a nadie soy yo. Si tan solo apareciera el hombre que he estado esperando toda mi vida. ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? Aquí está. Aquí está. Oye. Nery Francesca San... No, muy largo. Para giro, tú siendo... Airi. Sí, sí, sí. Airi-chan. 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 ¿Te gusta? De ahí, amor. Porque giro, enamorado de Monserato-san. Pero pronto, pronto, giro se lo va a decir y viviremos felices por cien. ¿Te ayudo? ¿A dónde la llevo? A las lomas, por favor. ¿Y al resto de sus maletas? ¿Y al resto de sus maletas? Se fueron a Hawái. A ver, Nery Francesca. A ver, abuelita. A ver, abuela. Es muy largo, Dios. Ah, bueno, puede decirme abue o lita. ¿Lita? A ver, Dini. Nona, nona. Lita. ¡No! No, por favor, eso no. ¡Miedad, no! Yo estaba dudando del buen juicio del padre Manuel. Me debe haber dado un castigo ejemplar. ¡No, es inhumano! ¡No!